Un juez federal de Nueva York presentó cargos contra el diputado Midense Martínez Turcios, acusado de formar parte de Los Cachiros, un violento cártel del narcotráfico hondureño. Martínez Turcios actualmente es legislador en funciones del Congreso de Honduras. La acusación en su contra la Fiscalía la sustenta con pruebas de cómo el diputado hondureño habría ayudado a Los Cachiros a importar cocaína de Venezuela y Colombia, transportando los cargamentos hacia Guatemala y de allí sacándolos a los Estados Unidos, en coordinación con el cártel de Sinaloa de México. También se le señala por otros delitos como posesión de armas de fuego, armas destructivas y explosivos. Además, los fiscales aducen que hay suficientes indicios de financiamiento ilegal de su campaña política. Los fiscales norteamericanos también emitieron cargos contra otros tres socios del cártel de Los Cachiros, incluyendo otro político, Arnaldo Urbina Soto, exalcalde del hondureño municipio de Lloro.